Bueno amiguitos, nos vamos a cortar el pelo, yo me voy a cortar mi flequita Y yo me voy a cortar todo el pelo hasta que se me vea la piel ¿La piel? No, no se me vea Bueno, vámonos, córranle Aquí estamos en el negocio de tu mamá ¿Es mi mamá? Sí Ahora mira Tiene negocio ¿Qué es el alimento? Yo le dije remajadito ¿Qué va a pasar ahora? Mira tu capa ¿De qué es tu capa? Mira Miren, me van a dejar pelo aquí, pero aquí no me van a dejar nada de pelo ¿Me van a dejar nada de pelo? Sí Dice que quiere así Así pero más pelo Así pero más pelo Ah, sí pero más pelo ¿Sí? Sí Bueno, saber qué pueden hacer, ¿no? Es que estaba buscando una hoja donde alguien sea pelón ¿Por qué? Y encontré Pero cuéntame, ¿por qué te gusta tu cabeza así? ¿Esta? No, 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 así sin pelo Ah, quiero así para que ya nos gusten Amiguitos, si llegamos a 8000 likes nos iremos en avión a Cancún Ya se ve un poco de la piel Ya se quedó al descubriente César César Si te quedas ya así, mira Como un rockero A ver, muéstame tú Parte de pelo Y parte de pelo Mira César, ¿qué haces? No, no nos ha llenado el pelo al lado. ¿Puedo terminar? No. Solo termino acá un poquito, ¿sale? No, ya no. Duele demasiado. Ay, no duele. Mira, solo me lo paso en la mano, mira. A ver, de estos pelos ¿Ya viste que no duele? A ver, de tu pelo A ver, de tu pelo No, porque yo no me voy a cortar pelona A ver tu mano No Mira A ver, le paso en su mano de tu mamá En su mano de tu mamá, mira ¿Duele? Nada, nada Se siente calientito Mami, pero Te está quitando los pelos Miren los pelos que me quitó No No Mira, mira No Se cortará en el brazo A ver, yo Pero es despacito, despacito Solo se siente caliente Termino acá y ya, sale Sesita, te falta un poco terminado Pero no te dejas Dos horas después ¿Qué amigo, quedó? Sí, corre Te quedó muy bien A ver Sí Súper, ¿no? ¿Así querías? De mi pico ¿Pico? Yo quiero cortito ¿Cortito? Sí Súper, ¿no? Sí Bueno, regresen del viaje Ya tan sabe que dice mamá Por lo pronto te voy a cortar el fleco Que es lo que me dijeron ¿Te dijeron? Sí Bueno, te vas a decir Vamos con el flequillo entonces A ver, ¿cómo fue? Yo no sé qué color elegir este No sé para qué sirve Yo creo que este No El que me gustó más este Pues llévate este Les invitamos a que vengan a contar Tornos acá A la estética Unisex ¿Sí? Perfecto Adiós Hola Vamos a la conchita Que ahorita va a ser un chavo Vamos a planchar una seca Súper Bueno, vámonos Bueno, chicos Terminamos Nos vamos Bueno No